Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leopoldo, muchas gracias por visitar mi canal. Está dedicado a un público de coleccionistas adultos, así que si tú eres un adulto y te gustan los juguetes, bienvenido porque a todos nosotros también. Amigos, el día de hoy les quiero compartir esta hermosa muñeca que al momento que estoy haciendo el video lleva 22 años en su cajita, así que amigos, la cajita ya presenta signos del tiempo, pero aún así yo creo que está bastante, bastante bien. Vamos a comenzar, así que a iniciar. Ella se llama Suburban Shopper Barbie Reproducción y es del año 2000, del año 2000-2001 y como pueden observar su hermosa cajita es de cartón y me gusta mucho porque a mí me recuerda mucho a las muñecas Silxton que son mis muñecas predilectas. Como pueden observar hay una ilustración al tamaño del 90% yo creo de la caja con este icónico vestido que no solamente es la reproducción del vestido sino también de una muñeca del año 1964 conocido como el peinado de remolino. Sin embargo amigos quiero compartirles que la ilustración la modificaron. Bien, rápidamente les presento la ilustración original. Este es un cuadernillo de reproducción amigos, no es un original pero nos podemos dar cuenta cómo era la ilustración de aquellos años. Y en esta cajita la modificaron un poco pero yo creo que sigue teniendo sus mismas características. Podemos ver el diseño, el traje, la silueta tan hermosa de aquellas épocas. Y por la parte de atrás dice todo lo que Barbie está utilizando. Tenemos una pequeña ilustración aquí. Y como les comenté amigos lamentablemente tiene símbolos o signos del tiempo como son estas pequeñas descarapelamientos del cartoncillo. Pero miren amigos, yo creo que para haberla encontrado ya de 22 años, creo que se conserva bastante bien. Nos dice el año de reproducción o el año de salida de este conjunto. Lo pueden encontrar con la referencia 969 y se produjo del 59 al 64. Y nos dice todas las características que ahorita ya veremos con más detalle cuando abramos la cajita. Vamos a abrir la caja. Pero antes de eso amigos, quiero decirles que estas cajitas me recuerdan mucho a las Silkstone porque las Silkstone también venían muchos de los diseños que hicieron a lo largo de estos 20 años porque lamentablemente ya no están a la venta. Incluían ilustraciones hechas por Robert Best, como es el caso de ella. Hicieron cajitas de cartón bastante sencillas pero que eran bastante bonitas. Otra característica amigos es que particularmente a mí me gusta mucho el molde de 1959. No sé por qué amigos, no sé si ustedes tengan alguna muñeca Barbie en especial favorita pero todas las que vienen con este molde de rostro me encantan. Incluso noten como los ojos parece que están mal pintados. Digámoslo así amigos, pero a mí eso me parece hasta artesanal. Que la primera muñeca Barbie fue pintada a mano y que hay pequeños errores. Pero a mí estas características, lejos de hacerme que no me guste o que me parezca una muñeca bastante rara son los elementos que a mí hacen que me guste todavía más. Además la época, la nariz, la forma de la cara, los labios son características maravillosas. Ahora sí amigos, vamos a abrir la hermosa cajita para poder observar el interior. Y listo amigos, aquí viene, aquí pueden darse una idea de cómo venían acomodadas estas primeras reproducciones del año 2000. Vienen con bolsitas, su sombrero, en la parte de las piernas viene una especie de orificios para que sensarte y sus manitas o sus brazos están sujetos con unos orificios. Y aquí podemos observar que vienen más accesorios y sus pequeñas uñitas pintadas. Bueno amigos, vamos a sacarla de su empaque para poder seguir con las características de esta hermosa muñeca. Ahora vamos a ver cómo viene embalada esta hermosa Barbie. Esta hermosa muñeca Barbie, como pueden observar, viene sujeta nada más con el cartoncillo. Voy a desprender con mucho cuidado el certificado de autenticidad. Y digo con mucho cuidado porque no sé por qué lo pegaron. Tiene esta delicada telita. No es una telita. Este delicado papel, a mí me recuerda a un papel tipo albanene. Yo lo conozco así. Tiene el certificado de autenticidad. Miren qué hermoso. Está bastante lindo. Es una tela, es una... Yo insisto con que es una tela. Es un papel bastante delicado. Tiene una bonita presentación. Por la parte de atrás no tiene nada. Luego tenemos una especie de encuesta en donde les preguntaban un montón de cosas a los que compraban la muñeca. Y supongo que tendrían o recibían varias ofertas porque habría que enviarlo a esta dirección. Y por supuesto suceso dos años de garantía. Pero esta muñeca ya lleva más de 22 años. Y contando. Así vienen sus pequeños accesorios. Vemos que la muñeca ya las... Pues digamos que los diurex, las cintas adhesivas ya hicieron su cambio químico. Ya se están transformando por todo este año que ya llevan ahí. Viene con sus brazos ensartados en esta parte. Y podemos observar que nos han incluido estas basecitas que ya desde hace 22 años estaban... Que de hecho mucho antes porque las de los 90 también lo tenían. Que son las clásicas que son súper delicadas y que se rompen, se truenan si no tienen cuidado. Voy a hacer un pequeño corte amigos porque como pueden observar ya están unos ruiditos del medio ambiente. Pero es innegable amigos. Ahorita hay mucho movimiento por aquí. Y regresamos. Bueno, parece ser que ya... Pero creo que los vamos a seguir escuchando amigos. Ustedes disculpen. Miren, en la parte de adelante viene el sombrerito que lo voy a retirar. Voy a conservar estas bolsitas porque la voy a volver a guardar aquí. Si no la tengo en exhibición. Tiene un hermoso sombrero. En la parte de abajo vienen unos... Un teléfono y una bolsita. Y vamos a ingeniarnos las amigos para sin dañarla poder sacarla. Miren, aquí este es el más delicado porque está sujeto a la cabeza. Miren. Voy por mis tijeras. Ya empezó la batalla amigos. Esto casi no me gusta pasarlo. Pero miren, es parte que hay... Incluso hay cajas que son imposibles de sacar. Qué fácil la saqué. Observen, nada más era el cabello. Y la saqué ya. Tenemos a la muñeca. Es una hermosa reproducción del año 1964. Con este hermoso peinado que yo le digo de remolino. Y sus alhajas. Ahorita vamos a revisar muy bien su vestuario. Pero fue muy rápido amigos sacarla de su empaque. Aquí vamos a dejarlo. A ver, se está moviendo. Ya no sabe qué enfocar. No sabe qué enfocar. Tenemos los accesorios. Vamos a sacarlos con mucho cuidado. Porque como les digo. Voy a utilizar nuevamente los empaques. Aquí estamos. Miren. A ver, se ven. Es un teléfono. Y una bolsita. Aquí lo vamos a poner. Y mientras estoy haciendo esto amigos. Que estoy batallando aquí un poquito. Quiero invitarlos a mi TikTok. Soy nuevo ahí. Soy nuevo en esa red social. La verdad es que no me interesaba un poquito. Porque no sabía yo qué ocurría ahí dentro. Pero ya hice un pequeño TikTok. Y pueden visitarlo. Estoy como arroba leopoldo espacio rojas. Y ahí subo pequeños videos de 60 minutos. 60 minutos. 60 segundos. De mis piezas de colección. Y si ustedes tienen TikTok. Pues también nos podemos seguir. Ya tengo todo amigos. Todo lo que tenía el empaque. Vamos a hacer un pequeño corte. Voy a ya mostrarla totalmente vestida. Y voy a hablar de algunas características que me llamaron la atención. Así que acompáñenme. Amigos. Ya está la muñeca totalmente vestida. Armada y ensamblada. Y vamos a empezar con que esta muñeca tiene un hermoso vestido de verano de algodón. Y encaje azul y blanco. La tela es muy bonita. Y es muy gruesa. Esa es la principal característica que van a notar. Y por supuesto. Que no tiene velcro. Tiene un cierre. Que sube y baja. Solamente que son delicados. Amigos. No vayan a pensar que es como nuestros cierres de las mochilas. Porque nos vamos a quedar con. La agarradera. También tiene un sombrero de paja. Aquí está. Miren qué bonito está. Con este mecanismo para poderse ensartar en el cabello. Es como un poquito alámbrico. Es un alambrito. Que está forrado del listón azul. Así lo veo yo. Tiene un collar de gotita de perla. Al igual que unos aretes. Pero ahorita vamos a hablar de los aretes. Porque es algo muy dramático. También tenemos una hermosa bolsita. Está hecho de forma artesanal. No crean que tiene plásticos ni nada. Parece que esto es pasta para modelar. Mi gajón. Algo así. Y esto es un trabajo como de cestería. Ya vieron los entramados. Y abajo vienen unos taconcitos blancos. Y además trae ropa interior. Trae unos pequeños. Pues su ropa interior. No voy a levantar la falda. Porque no me gusta hacer ese tipo de cosas. Ni aunque sean muñecas. Ahora. En el año 2021. Se acaba de caer su bolso. Permítanme porque es algo que les quiero mostrar aparte. En el año 2021 sacó la reproducción Mattel de la casa de los sueños. Con una reedición de una muñeca de peinado de burbuja. Pero este conjunto si se dan cuenta es exactamente el mismo. Solamente que en color rojo. Nada más que ese se llama Busy Morning. Y este se llama Suburban Shopper. Para este que tiene 22 años. Utilizaron una muñeca de peinado de remolino del 64. Y para esta utilizaron una peinado de burbuja. De un año después. O me parece que estaban en el mismo año. Ahorita no me viene a la mente el año de la muñeca de este peinado y de este. De este sí. Es el 64. Ahora. Algunas diferencias. Si ven que este vestido está más ampón. Es que yo a este le coloqué un pequeño. Como plástico. Para que se hiciera así. O sea esto es a propósito. Porque ese también venía igual de ampón. Otra cosa. No puedo creer. Que la bolsita. De la reproducción del año 2020. 2021. Esté menos elaborado. Miren. A ver vamos a ver aquí. Está así. Miren. A ver si se está viendo. Está menos elaborado. Ya lo vieron en la parte de arriba. Tiene más accesorios la reproducción del año 2020. No lo puedo creer. En la del 2021. Se ahorraron algunos elementos. Ya vieron. Espero que lo puedan estar percibiendo. Y eso no me lo esperaba. El más elaborado es de hace 20 años. Y este. Le faltaron algunas cosas. Pero está bien. Ahora. Vamos a comenzar. Con lo más dramático. Que yo ya sabía que tenía esta muñeca. Y que pensé que el resultado iba a ser peor. Me refiero a los aretes. Hasta me cubro la boca amigos. Los aretes. Están haciendo una reacción química en el plástico. Están transformando el plástico. En una tonalidad azul. Yo pensé. Que el resultado iba a ser más dramático. Porque yo pensé que estaba ya toda la oreja. Pero. Si pueden observar. Se alcanza a percibir. Levemente la coloración. Y eso que han pasado 22 años. Esto no es nuevo amigos. Con las muñecas del daño 2004, 2006, 2003. También ocurrió lo mismo. Esta muñequita. Que es la reproducción de Barbie Aprende a Cocinar. Le ocurrió exactamente lo mismo. Si se dan cuenta. Yo le quité los aretes. Que son más elaborados por unos de plástico. Tal vez no sean tan elegantes. O tan reales. Pero por lo menos sé. Que el plástico no la va a manchar. ¿Esto me molesta? No. No tanto me molesta. Pero si tengan cuidado amigos. Porque hay que desmontarlo. Ahorita que la acabo de sacar de su empaque. Obviamente le voy a quitar los aretes. Le voy a poner el oxy. Y voy a tratar de que los aretes. Aunque no sean igual de glamurosos como estos. Se los voy a poner de plástico. Y tengan cuidado con las muñecas. Que tengan este tipo de reproducciones. Porque pueden despintar. El collar ya hizo cambio un poquito aquí. Se está oxidando. Pero no ha manchado el cuello. Ahora. Otro punto importantísimo. El cabello es extremadamente lacio. Para los que tengan muñecas Maicin. Pueden compararlo con la muñeca Madison. Y son de feliz cumpleaños Noli. Son estos cabellos que son tan, tan lacios. Que son imposible de peinar. Y que miren. Cae así como. Como hacia abajo. Como si fuera una tira. En comparación con este. Que si se dan cuenta. Podemos incluso hacer que se haga un pequeño rizo. ¿Por qué? Porque el cabello no es tan lacio. ¿Qué voy a hacer? Bueno. Las ligas ya se tronaron amigos. Las ligas de aquí ya se tronó. Voy a volver a repeinarla. Ojalá pueda hacerlo. Y voy a tratar de hacer la técnica de calor con frío. Para peinarla. Y que su cabellito luzca. Como una colita de caballo. Un poquito más. Como con ese pequeño rizo. De ahí en fuera amigos. La muñeca está absolutamente hermosa. Son pequeños detalles. Pero. Yo siento que el tiempo al final de cuentas. Le da belleza a las obras de arte. Y estas reproducciones para mí son una obra de arte. Así que vamos a regresar. Con algunos comentarios finales. Bueno amigos. Se me olvidó mostrarles. El teléfono. En la reproducción del 2021. Es color blanco. Y ella viene en color rosa. Amigos. ¿Qué les puedo decir? Si a ustedes les encantan la década de 1959. Y principios de los 60 de Barbie. Con este maravilloso y hermoso molde. Que ya les platiqué que a mí me encanta. Pues esta muñeca les va a fascinar. Su corazoncito va a latir. Como cuando es amor a primera vista. No importa amigos. Que tengan estos detalles. Porque todas las muñecas tienen detalles. Despintan. Se descosen. Algunos elementos hacen reacción química. Y modifican las telas. Etcétera. Pero es una muñeca muy hermosa. Que a lo mejor con algunos elementos. Que le corrijamos. Va a quedar perfecta. Se los recomiendo. Bueno. Si la encuentran a buen precio. Yo creo que sí. Porque bueno. Ya van 22 años. De que ocurrió esto. Y esto es una de las reproducciones. Menos. De menos tiraje. A lo mejor. Por lo que leí. Entonces probablemente. La encuentren un poco. Elevada. Yo la adquirí un poco económica. Porque tiene signos del tiempo. La caja. Como pueden ver. Aunque. La pieza realmente está. Bellísima. Para los años que tiene. Amigos. Espero les haya gustado. Y si a ustedes no les encantan estas épocas. O quieren un poquito más de movimiento. Como las made to move. O las look. Que están saliendo. Les va a gustar. Y la van a tener como un hermoso. Elemento de aquellas épocas. En donde Barbie. Lucía ropa hiper femenina. Y eran otro tipo de valores. Bueno amigos. Yo se las recomiendo. Por supuesto. Yo soy Leopoldo. Los invito a suscribirse a mi canal. Vamos a hablar solamente de juguetes. Si eres un adulto y te gustan. Bienvenido. Suscríbete. Dale un like por favor. Y también. Activa las campanas. Para que te lleguen más notificaciones. Y sobre todo. Déjame un mensaje. Para poder estar en contacto. Visita mi Instagram. Estoy como. Teporingo. Espacio. Rojo. Y por supuesto. A mi TikTok. Que es nuevo. Estoy como. Arroba. Leopoldo. Yo soy Leopoldo. Que pasen un excelente día. Que les lleguen. Muchas piezas. Que quieran. Y que todos. Seamos felices. Con este hobby. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.